Queremos que seame la rueda Vamos a bailarla Vamos a bailarla ¡Qué bonito lloro el acordeón! ¡Acabón! ¡Acabón! ¡Qué bonito lloro el acordeón! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ya está bailando Cholodrina! ¡Ya está bailando la Cholodrina! ¡Venga, se se va! ¡Ya llegó el anticriso! ¡Ya nos acompaña para el Parras! ¡El Toñera, el San Juanito y los Chepito Chancel para la superorganización de SMK! ¡Para cárcel a queridos son las bandas de que a calco! ¡Ya nos acompaña Inés para su amor, güerebel! ¡Porque te amo! ¡Vamos a bailarla! ¡Atrice ve! ¡Eh, eh, 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 eh! Toda la bandera, piratera, cumbia, mera, sonidera, con el taca, 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 taca ¡Ya está bailando el Chaputín, colorado, copete, rubios! ¡Mira la bandera! ¡Mira la bandera, Jadis! ¡Dónde anda Seón TV! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya nos acompañan los malditos del San José de Beca! ¡Ya está bailando la bandera piratera! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Para Gaby González, desde Catebé, Veracruz, para Sub-13, Azteca Boys, Tepeaca, ya nos acompaña, ya ven con el tacataca, tacataca, para Chibos, para Chambos y los primos, que de regreso a los grandes eventos, para el dólar, el calderón, para los matitos infernales, todos los hombres sin futuro, para el mío Duarte.